Sobre el tema de si va a haber cambios o no en el tema de ATC, ATC se llama, Canal 7, Canal 7, Televisión Pública, exacto, Televisión Pública, la eventualidad de que de pronto la señora Amalia, la novia del presidente, fuera a tener un programa, Javier dice que no, y el Tata no tiene información. Yo sí les voy a dar una información, me parece que hay un paquete de periodistas que están en un medio, todos juntos, en un medio televisivo, que se van a ir posiblemente a otro medio televisivo. Claro. Una operación, ¿sabés? Sí. América. Sí. De la Nación a América, con el productor, el que está detrás de cámara. Que es Ávila. Ávila, Juan Cruz Ávila. Y los que se van tenés, no tenés... No sé todavía, se hablan de nombres, pero preferiría no entrar a tirar nombres. No lo sé, no lo tienen, no nos importa. Pero eso significa que hay un cambio en el canal. Claro. Un cambio de mirada en el canal. ¿En el canal América o en el canal... América, sí. Bueno, se lo dejamos a otra gente, esas tareas de investigación, ¿no? Sí, sí, Roberto. Vamos a empezar. Vos estuviste, fuiste alto funcionario en el gobierno de Carlos Menem, de embajador a jefe del servicio de inteligencia. Ahora, estás a cargo de una escuela de inteligencia, vale, de la escuela de inteligencia de la Argentina. Y me importaría, ¿cuál es tu visión entre los dos gobiernos y entre los dos presidentes? Que en algún sentido van en una misma dirección y que ser... Bueno, Milley lo respeta mucho a... Pero, ¿qué hay de diferente entre Milley y Menem? Primero, cuando estaba sentado allá, me desafiaste diciendo que yo debería tener algún secreto. Sí, claro, lo vas a contar acá. Recién ustedes dijeron que podría haber un entendimiento con la victoria de Trump, Bolsonaro y Milley. Te faltó un cuarto. Que es la victoria de la derecha en Uruguay. Porque en estos momentos... De los secretos. La escuela nacional de inteligencia, tal como yo la consigo, es abierta, se recibe. Todos aquellos que desean conversar conmigo, los recibo. Y el día jueves recibí a un notable historiador uruguayo que vino acompañado de un fundador de Tupamaros, que por supuesto vio la luz. Como San Pablo en el camino a Canosa era, ¿no? Que me dijeron que no era seguro que ganara el Frente Amplio. Bueno, me acaba de llamar ahora. Me dice, Tata, ¿te acordás lo que te dijimos el otro día? La coalición está ganando por 4 o 5 puntos. Vamos a segunda vuelta. ¿Te acordás que te dijimos? Que no gana el Frente Amplio. Así que yo me mantengo a la expectativa. Esto es, gana el Frente Amplio, pero tiene que ir a una segunda vuelta. ¿Contra los colorados y los blancos? Claro, y los blancos. Lo que pasó en la elección pasada en Uruguay. Sí, convengamos también que fueron históricos rivales, los colorados y los blancos, como radicales y peronistas, se mataron siempre y ahora van juntos contra... Contra el Frente Amplio. El Frente Amplio. De cualquier modo, lo más importante es conocer el resultado de los plebiscitos. De uno, sobre todo, que es el de la reforma jubilatoria, que todas las encuestas daban que no iba a salir, pero que hay que esperar el resultado de la votación, porque es un tema muy delicado para Uruguay, donde toda la política estaba en contra de que eso se reformara. En términos económicos. En términos económicos, porque era una reforma... El régimen uruguayo es mixto, es parecido al SFJP de acá, y querían voltear ese sistema y que sea más parecido al nuestro que tenemos ahora, y que eso quebraba definitivamente el equilibrio económico de Uruguay. Y la confianza. Y la confianza de pago del futuro. Bueno. Estábamos en la diferencia entre Menem y Milley. Vos lo viviste igual que yo. Estábamos los dos en ámbito financiero. Menem era un hombre que llegaba a su victoria en la interna, no este mamarracho al que se niega a ir, Cristina Kirchner, por cobardía, y porque además ella cree que no tiene por qué discutir con nadie sus pretensiones. Pero Menem llegaba después de una interna muy fuerte, en donde le triunfó contra la casta del peronismo, eso llamo a todos los gobernadores, salvo Ricardo del Val de Santa Cruz. Y además venía de caminar el país de norte a sur 10 veces, y de participar en los grandes acontecimientos históricos de la Argentina y del peronismo, tanto es así que va a ser el gobernador que va a hablar en el entierro de Perón. Es decir, era otro tiempo, Roberto. Milley es como... Pero en la gestión me importa. Era como ese aerolito que llega y sin que él lo busque, o buscándolo van a empezar a desaparecer los dinosaurios. En la gestión, en la gestión Menem era un hombre que derivaba, no tenía obsesiones. Este presidente, además de saber de economía, cosa que Menem no sabía, tiene la obsesión de él. La inflación superaba el fiscal y algunos puntos más, porque eso lo sabe. Acordate, Roberto, porque yo te lo conté a vos en su momento, que cuando va la gente de Bucuino a verlo, yo pido hablar un minuto antes con Menem, y a sola le digo, Carlos, ni vos ni yo sabemos nada de economía, dejame que entre el negro Germán González. Y vos me... Y Menem me dijo, ¿se podrá? Sí, vos recibís conquistar la gana. Entré, lo llamé el negro Germán González y entró. Ese déficit, mi ley no lo tiene. Y después, está el... Menem estaba al detalle de su gestión de gobierno. Por más que estuviera jugando a golf, lo llamaban, atendía, escuchaba, decía cuántas palabras, colgaba y seguía sus cosas. En este sentido, digamos que mi ley de a poco se va complementando cada día más en la gestión del gobierno, pero tiene también a Karina y sus 19 objetivos, como Secretaria General de la Presidencia. Esa es la única diferencia. Bueno, y está más bien entrenado alguien que en alguna medida es una suerte de jefe tuyo, porque creo que la escuela de inteligencia depende de... Del área de inteligencia depende de Caputo. Exacto. Eso es lo que me quiere decir. Bueno, Santiago Caputo está entrenado como pocos para el manejo de la publicidad, la organización, eso lo ha visto. Las negociaciones con los gobernadores, con los legisladores. Con los gobernadores, dejando un poco de lado a otros funcionarios. Yo digo, sí, es el trío de hierro. Alimentado por Sturzenegger, obvio. Bueno, son de los que le dan el material de fluido. Con el plan que Sturzenegger ya venía haciendo desde un tiempo antes. Exacto. Que después se lo va a presentar a mi ley. Sí, sí. ¿Vos te tratás con Santiago Caputo? No, no, no. No tengo por qué. No, está bien. Porque yo dependo del secretario de la SIDE, Sergio Neffa. Me entiendo con él directamente. Ahora, trata esta disputa entre mi ley o gente cercana a mi ley y la vice Villarruel. ¿Crees que le hace bien el espacio? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué por momentos se torna tan encarnizada? Porque hay secretos que yo desconozco. Porque además... No, no, no. Acá no te lo voy a permitir. Volvé para atrás y empezá de vuelta. Bueno, la explicación que dan en la Casa Rosada es que ella tiene una agenda propia. Una agenda propia. Y yo creo que no hay agendas propias en estos casos. Nosotros íbamos con tu padre, Javier, íbamos a verlo al vicepresidente de Alfonsín, que estaba absolutamente vedado y éramos de los pocos que lo íbamos a ver. Es más, una vez entramos a su despacho en la Casa Rosada cuando Alfonsín no estaba y después nos acusaron falsamente de que habíamos revisado los cajones y la gomina de Alfonsín. En fin. No, el perfume. Hay gestos de la vicepresidenta que no me parecen oportunos en la Argentina desde hoy. ¿Y por qué? Porque yo creo que a la gente que está mirando al país desde afuera le interesa mucho ver también esta relación porque todas estas cosas generan confianza. Y cuando vos tenés que poner guita estas cosas quedan al margen. No me gustó la entrevista con Isabel a pesar de ser un tipo que en mis libros la he tratado siempre respetuosamente bien a Isabel me pareció innecesario todo eso. Vos nos reservaste una nos reservó una foto para el programa casi desconocida de Isabel que le pidió al director si la puede mostrar. Esa es la foto que me regaló la actual gobernadora de Panamá Mayín Correa que en aquella época cuando yo llego es una importantísima periodista panameña que me regaló muchas fotos. Esta es de octubre del 95 del 55. Ahí es cuando la conoce Perón. Perón va a conocer a Isabel en Panamá ahí la va a conocer va a visitarlo en el Hotel Washington después en la ciudad de Panamá a la hora de partir de Panamá lo va a acompañar a Venezuela en Venezuela después a República Dominicana y de Dominicana a España. Es cierto por lo menos el cuento que a mí me ha hecho alguna persona de que Perón la conoció a ella en una suerte de lugar de... Yo estaba en ese lugar en el centro de la ciudad de Panamá es cierto que además el lugar ya estaba un poco deteriorado pero un lugar donde uno iba y... a tomar unas copas a tomar algo y ella bailaba muy bien el baile español para eso la contrataron Bueno me dijeron que quiso conocer a dos personas antes dos mujeres y que ninguna de las dos quiso entrevistarse digamos por decirlo de ese modo con Perón y por último recayó en la bailarina española una persona de intimidad de Perón de aquellos años sostenía que Isabel había sido puesta al lado de Perón por el servicio de inteligencia del ejército eso lo he discutido mucho tanto en Panamá como para mis libros no tengo ninguna prueba dura que hace ver eso de todas maneras Isabel estuvo todos estos años en el exilio va a venir allá por el 65 para cumplir una misión ¿te acuerdas? Sí, sí el contra pelear para pelear contra el peronismo sin Perón de Timoteo Bandor donde Bandor creo que le da un cachetazo a ella en un eso no lo tengo no lo tenés registrado pero Bandor va a estar alejado de Perón pero se va a acercar a Perón va a tener una entrevista con Perón en la frontera de Francia con España va a pedir disculpas y Perón y Perón le va a decir que se cuide mucho razón que en eso tengo en eso tengo los papeles para que se queden tranquilos aquellos que dicen que tengo papeles de cualquier lado los tengo del archivo del pájaro Villalón ah mira no porque acá ya se dice cada cosa ahí van a empezar Javier me van a empezar a decir quién es el pájaro Villalón Villalón fue un hombre de la intimidad de Perón que va a cumplir misiones como de la izquierda peronista como después lo va a hacer de la derecha peronista y por ahí anda dando vuelta la gente que dice que Isabel creó las 3A pero Isabel no creó las 3A y vos lo sabés porque estabas en el diario el día 2 de octubre del 73 cuando en tapa pusieron ustedes las instrucciones para defender al peronismo de la infiltración masista esas eran las 3A y en realidad el responsable era lo que pasa que era una especie de padrino o protector o consejero de Isabel el señor López Rega López Rega es otra cosa las instrucciones en las que se habla de guerra de las fuerzas armadas no, no era Jorge Sinde hubo una reunión en donde Perón vio a todos los gobernadores porque a muchos no los conocía que habían triunfado en la selección del 11 de marzo del 73 ahí los conoció escuchó esas instrucciones se hicieron después de la muerte de tu conocido amigo Rucci porque está citado después de lo que han hecho con Rucci se da esa instrucción te he dicho el 2 de octubre y el día el día el día 12 de octubre él le asume como presidente de la nación en enero le atacan a sur y él llama a quién al comisario Villar y lo hace jefe de la policía porque acá se quejan todos pero Perón vino con una finalidad a la Argentina yo sé que a vos no te gusta la historia pero vino con la finalidad de combatir al comunismo y terminar con toda esa porquería de montoneros y en eso tengo los papeles bueno ahora vos atribuís que fue un error de Villarroel hacerlo de Isabel Perón y estas cosas pero cuál es o cuál crees que es el objetivo de por qué hace esa movida y que introduce todos estos temas que de traer siempre el pasado hacia acá bueno tendría que ver con con algún sector del peronismo que ella pretenda captar también si reivindica a Isabel quizás puede inclinarse en el pasado por reivindicar algunas cosas del proceso militar en fin ella busca una reconciliación ella busca una reivindicación este yo la hemos escuchado hemos compartido una tribuna con ella hace muchos años no muchos algunos años es su mirada quizás no habría que ver no tanto a a a Vicky sino a alguna gente que tiene alrededor de todas maneras entre la gente que tiene alrededor hay gente que sostiene o sostuvo sostuvo que a su que a que a que a que a Rucci lo mataron las tres A te acordás y cobraron indemnización después dieron vuelta para atrás en fin somos muy grandes Javier no no es que somos muy grandes hemos visto mucho Roberto y tenemos cuántos 50 años de ver cosas casi juntos muchas miserias ahora Javier Javier tu facultad digamos no es del mundo universitario obviamente que está en conflicto con el gobierno ¿qué ves vos de esta por tomar un tema central hoy de la Argentina ¿por qué ha puesto el pie sobre el hormiguero universitario así como pateó otros hormigueros o está pateando otros hormigueros mire bueno cuando vos hablás de superávit fiscal tenés que revisar todas las cuentas pero hay otras cosas ahí atrás de eso por lo menos así la veo yo como decía Nimo en Chile empezó esto por los colegios luego se trasladó a las universidades posteriormente saltaron los controles de los subterráneos y después quisieron dinamitar Santiago de Chile y entró gente del extranjero a Chile e hicieron ese famoso 18 y 19 de octubre ¿vos imaginás algo de eso? no dejo de tenerlo en cuenta no es que yo lo digo lo dicen ellos ahora en Chile porque lo que yo llamo es un operativo de desplazamiento no quiero hablar de golpe de estado desplazamiento ahí entra Vicky Villaruel no 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 te diría que entre Vicky porque yo creo que la obra sería incontenible ahora con el tema universitario pero eso me parece una vergüenza ¿había conciencia o no había conciencia o hay conciencia en la sociedad de toda esta suerte de anomalías de irregularidades en materia de fondos que están como disfrazados por la autonomía universitaria por el tema de la educación vamos a ponerle el nombre y apellido se lo llevaba a Giacobitti y Giacobitti con eso alimentaba las fuerzas políticas que él bancaba son cada día más universidades cada día más gastos más mantenimiento para el señor Giacobitti y sus amigos ¿por qué? ¿qué tiene que ver eso con la vida universitaria? en eso hay metido el dedo el señor el presidente de mi ley pero vos estás hablando de Giacobitti que por lo que decís por ahí debe ser cierto pero la que defiende o la que propone otro tipo de argumentos que no están vinculados con esa observación esa auditoría es la misma Cristina Fernández de Kirchner que nunca se atrevió a esa cuestión porque Cristina Fernández de Kirchner es cómplice de todo eso ella permitió todo eso ahora para que lo entendamos nosotros eso se da en una suerte de reparto en cada universidad de las fracciones políticas exacto esto es Giacobitti Lustó algunos históricos del radicalismo lo de siempre una especie de toma y daca se termina se termina eso el gobierno para mí no pretende entrar dictar qué se debe decir en las universidades qué que Mateas dar y qué no dar que si lo hacía el gobierno del del kirchnerismo cómo tratar determinados hechos del pasado de historia y de futuro que si lo hacía el kirchnerismo eso no eso no entra acá acá lo que está entrando es la plata vamos a poner en orden todas estas cosas como también pasa con la FIP y distintas medidas que se van tomando de a poco esto que decían de los hormigueros que está pateando Milley y esto que vos decías recién de esta cosa de un desplazamiento o una desestabilización o un proyecto desestabilizador del gobierno de Milley vos crees que estos hormigueros que el patea son los que se podrían eventualmente organizar hermano se está dejando sin alimento esos tipos y casi es una cuestión de supervivencia sí es una cuestión de supervivencia no ideológico no, no es ideológico porque acá no se rechaza lo ideológico lo que estamos hablando es de plata de plata pero vos avizorás un futuro de esas características para estos meses para el año que viene todo es posible todo es posible porque además Milley no es lo sabemos lo adivinamos no es Fernando de la Rúa que se lo llevan puesto que se lo van a llevar puesto así nomás no es así entonces la pelea es dura porque se está jugando un país distinto Javier los partos son muy dolorosos es cierto los han sufrido nuestras maestras son dolorosos y lo que está viviendo la Argentina o intentando hacer la Argentina es un nuevo parto y es doloroso yo siempre le digo a los muchachos con los que converso hay que apretar los dientes hay que aflojar hay que apretarse el cinturón y bueno es lo que ocurre ahora y esto da para mucho tiempo más un tiempito más pero hay que apretar y en ese plano hay algún tipo de instructivo de orden de no sé de transmisión de pensamiento por parte de Milley con toda la gente que lo sigue con gente que está en el sector público y que depende de él como el caso tuyo o no no hay tanta vinculación cada uno cada uno que tiene un área un destino no está para el carnaval para el carnaval no no se puede hay ciertos gastos que son superfluos que hay que entrar a cortar porque si no los mantenés y entonces tocas pito a ver denme más no 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 y también hay salarios que quisieras aumentar y no se puede la famosa frase no hay plata no hay plata final vos tenés algo porque yo tengo una no una cortita pero a ver este me quiere matar no yo para para dejar hablaste de Cristina y yo tenía una curiosidad de por qué el gobierno la sigue subiendo al ring a Cristina todo el tiempo es porque la eligen como enemiga porque es redituable por el peso específico que tiene su figura y si tiene su peso y además está tan caída pero al mismo tiempo es tan polemista que cada vez que diga algo se va hundiendo más a mí me gustaría tener enfrente a quién me voy a tener si no si no no tengo a nadie no tengo a nadie a quién vas a subir a uno que ya conozco que sé que le puedo ganar y no a uno un desconocido a una que representa el pasado más terrible que tuvo la Argentina vos te acuerdas de las cosas que hizo Cristina de las cosas que nos hizo Cristina no es cuestión de resentimiento pero no hay que olvidar esas cosas para que no se vuelvan a repetir Juan pregunta final obviamente que no hay plata pero a los gobernadores que de pronto ven la luz pero que son dirigentes políticos a los legisladores que de pronto ven la luz en general uno siempre ha tenido la la certeza de que había una suerte de tentación o de recompensa a pasarse de bando se están pasando de bando unos cuantos por una cuestión de que tiene en cierta medida éxito el gobierno o porque de algún modo u otro hay una zanagoria dando vuelta que los tienta a seguir en el carrito no son tontos Roberto este saltan los obstáculos porque se dan cuenta que al gobierno no le va mal y no quieren quedarse afuera ¿de qué se van a atar? de que tiene aquí en el peronismo el peronismo que está estallado balkanizado mirá el peronismo tucumano que ha sido tan importante el peronismo tucumano es muy importante el 17 de octubre del 45 el peronismo tucumano fue muy importante para venirse a la capital y sin embargo eso ha estallado ¿qué querés? ¿qué querés que te diga? que yo votaría a Jaldo Alperovic Alperovic no, Alperovic no el otro Manzur Manzur a quien algunos lo llamaban Menemcito no Roberto y es lógico si estoy ahí adentro este pueda en algún momento tocar la puerta siempre fue así sí, sí, claro lo que parecía no que no iba a ser así sino que parecía que había una inflexibilidad del gobierno mi ley para no atender reclamos para no negociar y ahora parece una suerte de convivencia democrática yo no me siento en la mesa en la mesa larga de 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 la casa rosada pero me alegro que puedan tener un diálogo es como dice Scioli terminamos no como dice Scioli bueno que hay lugar para todos que hay lugar para todos ah bueno eso significa que hay plata eso significa que hay muchas cosas que que no hay olor a fracaso juancito muchas gracias Javier muchas gracias nos vemos el próximo domingo esperemos con otro invitado de la de la calidad de de nuestro amigo Juan Bautista Joffre Juan Bautista